Iniciar con los comentarios y hoy lo hacemos con nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, aquellos que nos escuchan a través de la Z101, ZDigital, aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Altiz y YouTube de ZDigital. Bueno, ayer no quise hablar del tema hasta que se hicieran los anuncios. Estuve presente en la reunión de la ADP y el Ministerio de Educación, o en la reunión del Ministerio de Educación, la ADP, que fue la sede del Ministerio de Educación bajo la mediación del Defensor del Pueblo, así como de los ex-presidentes de la ADP. Hablo del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y de los ex-presidentes de la ADP, Radamir Camacho, Melanio Paredes, Enrique de León, Xiomara Guantes, Rafael Santos, Eduardo Cuello y otros importantes dirigentes que estuvieron ahí en procura de que haya una solución. Y aparentemente hay soluciones que están cerca, que están a la vista. Esto lo digo porque salí de la reunión para que al principio estuve en la parte inicial, salí. Y quiero decir que aparentemente los maestros están a la espera de que en vez de un 8 sea un 10. O sea, se suba dos puntos al incremento y otras demandas que tienen que prestársele atención. Qué bueno que los maestros tratan de desprenderse en su reclamo diciendo que antes era un 20 y ahora se conformarían con un 10. Y qué bueno que las autoridades tienen que escuchar y reunirse. Pero hay que llamar la atención al ministro de Educación, Ángel Hernández. Ángel Hernández a veces parece ser un poco tozudo al tratar de escuchar a los miembros del ADP. Y aquí no es que vamos a no pagarle o que hay que reponerlo. Incluso en esa reunión hubo un dato que no se ha dicho. Que las horas que se han perdido se trataría de prolongar el año escolar para las horas de clase que no hayan dado los maestros por las protestas puedan tomarla los estudiantes. Esto es un espacio llamativo e interesante. ¿Por qué digo llamativo e interesante? Oh, porque permite. Porque permite que los niños puedan encontrarse y recuperar las clases que habían perdido. Y yo quiero hacerle una exhortación al ADP y al Ministerio de Educación. Uno tiene que tener capacidad de escucha y otro capacidad de negociación. Capacidad de escucha y capacidad de negociación. La educación es un elemento innegociable en la República Dominicana. Si hoy el futuro es visto con temores por mucha gente, en materia educativa, los profesores deben de pensar en contribuir a evitar esos temores. Sabemos que la educación básica es el hogar. La educación hogareña es la que deforma el ciudadano. Pero la educación pública es la que le da la oportunidad a ese ciudadano de un mecanismo de su asistencia. Y recuerden que aquí también han crecido los ninis. Ni trabajan ni estudian. Y si hacemos un estudio y un análisis, los ninis que ni trabajan ni estudian, son los que delinquen en su mayoría de veces. En estos días la policía dio un dato de que detuvo una banda de menores. Después que detuvo una banda de menores que se dedicaba, creo que fue iluminada que dio la información, que se dedicaba a llamar Uber Eats para cuando llegara el motor, asaltarlo y quitarle el motor. Así mismo fue. Entonces, yo creo que al ADP hay que buscarle un sociólogo que le explique la realidad social, para que ellos sientan el compromiso con la realidad social de la República Dominicana. Pero al Ministerio de Educación hay que buscarle un orientador en negociación. Porque es un tema de ganar-ganar. La educación dominicana tiene que ser ganar-ganar, tanto para el Ministerio como para la ADP. No podemos continuar con que cuando me viene a la cabeza, suspendo la clase. Y eso, que hay que reconocer que hay que mejorar aulas, que hay que dotarla de garantías, que hay que contratar personal, que hay que darle las condiciones a muchas aulas en el país. Pero aquí hay que hacer un compromiso sincero y llevar a un escenario donde el ADP entienda su importancia para la educación y que quienes ocupen el Ministerio de Educación tengan claro cuál es el norte para aportar a una mejor sociedad. Mientras la ADP y el Ministerio de Educación se debaten entre incremento, entre demandas o mejoras en las escuelas, los niños cada día delinquen. Y un día que se pierde de clase en una escuela por inconveniente entre las autoridades y la ADP es un espacio que gana el crimen organizado, la delincuencia o las bandas que llaman a estos niños a ser parte de ello. Yo creo que en la negociación ADP, educación, a través de la mediación del Defensor del Pueblo, debe haber un estudio sociológico que le explique a ambos sectores la importancia de la educación dominicana y definamos hacia dónde debemos dirigir la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana de hoy no es la misma de ayer y la sociedad de mañana no será la misma de hoy. Entonces, tenemos que enfocarnos, saber lo que queremos y saber hacia dónde vamos. Rápidamente, señores, un tema que tocarán mis compañeros, pero quiero dar esta pincelada, y es el tema del drenaje pluvial. El problema del drenaje pluvial es en la República Dominicana entera. Yo recuerdo que en el gobierno de Lilis fue que se inició el tema de la primera estación de bomberos, en la zona colonial, y ahí también se inició el proceso de hacer drenaje en la zona colonial. Miren, desde hace cuánto pasa esto. Aquí históricamente nunca se ha tenido la visión de hacer un drenaje pluvial en la República Dominicana, y por tanto en la ciudad de Santo Domingo. Por eso hoy usted se encuentra con una metrópoli, con grandes y modernos edificios, pero que se inunda de agua. La situación del drenaje pluvial obliga a que los partidos, sus actores políticos, comiencen a ver un problema que se nota con la lluvia como un problema visible. Porque como no llueve todos los días, se puede inundarlo y secar mañana, el problema es pasajero. Pero no, señores. El problema del drenaje pluvial, tenemos que comenzarlo a verlo como un problema sanitario. Sanitario. Además de los daños que puede causar. Ustedes ya recuerdan lo que pasó en noviembre de 18 en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Pero ustedes saben por qué yo digo un problema sanitario, señores. Es que en la ciudad de Santo Domingo, en una torre se toma a la derecha el agua de un pozo tubular y por el otro se baja el agua tratada. No existen plantas de tratamiento en el Distrito Nacional para tratar el agua. Entonces hay un proceso de contaminación del suelo. Hay un proceso de saturación del suelo en la ciudad de Santo Domingo que va a convertirse en un problema sanitario. Y eso es un problema que hay que buscar especialistas para comenzar a ver la sociedad o la ciudad del futuro con este problema resuelto. Porque de nada vale tener una torre con un helipuerto y que el lobby se te llene de agua. ¿Qué modernidad podemos hablar ahí? ¿Qué avance podemos hablar ahí? No, señores. Los partidos, los técnicos de los partidos y los expertos en materia ciudadana o de ciudad o cambios en la ciudad deben sentarse a planificar el tema del drenaje pluvial. Porque cada día que se inunda una calle y se inunda una torre es una pérdida grande para los políticos, para los partidos, por su ineficiencia, pero sobre todo por conseguir una solución al problema de las aguas pluviales en Santo Domingo. Francis. Francis.